Mi vida ha cambiado absolutamente y lo que más cambió es el sentimiento en el corazón, lo que más cambió es la certeza, la convicción en mi corazón de que lo voy a lograr. Y yo quiero que tú sientas lo mismo. Obsesiónate con educarte, obsesiónate con entender los principios, obsesiónate con cambiar tu mentalidad, entrénate como un militar, como un militar, como una máquina. Cinco de la mañana, seis de la mañana me levanto, escucho, leo, me meto un video, leo, levanto otra vez, por la noche otro, por la mañana otro, para, 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 tú lo puedes lograr. Segundo aspecto que quería hablar. Andrés, pero siempre hay problemas. Andrés, pero es que yo veo que hay muchos problemas. Te tengo una buena o mala noticia. Porque tú te eduques o porque tú te entrenes en tu mente, los problemas no van a cambiar. Pero lo que sí va a cambiar es la forma de reaccionar ante los problemas. Te lo juro, te lo garantizo, te lo prometo. Mira, en esta semana tuve una situación empresarial, una situación empresarial, personal, y pum, pasó algo, y cuando pasó eso, yo mismo me aterré de la forma como reaccioné. Estamos hablando de un problema de más o menos unos mil dólares. Un problema de mil dólares, pum. Bueno, si el Andrés Londoño que yo conozco antes de leer, antes de tener información empoderante, el Andrés Londoño que yo conozco antes de ser quien soy hoy, hubiera gritado, enojado, me hubiera peleado con todo el mundo, con los proveedores, con la gente que cometió el error, pero hubo una voz interior, y aquí viene el concepto, hubo una voz interior, que le llamamos conciencia, cuando nos educamos, elevamos el nivel de conciencia, hubo una voz interior que no me dejó reaccionar de la manera natural que iba a reaccionar. No me dejó. Y yo me pude percatar de ese gran fenómeno. Y yo llegaba y decía, ¡Wow! Fascinante cómo me comporté. Yo mismo me aplaudí. Y le dije a mi esposa, ¡Amor, cómo me viste! Y mi esposa me dijo, ¡Muy bien, amor! ¡Muy bien! Incluso personas a mi alrededor, que tuvieron contacto conmigo, yo creo que también se sorprendieron. Y te quiero dar el secreto. El secreto está, que cuando tú entiendes los principios, no reaccionas igual ante los problemas de la vida. Es más, voy a decirlo como dice Deepa Chopra. Deepa Chopra dice, que cuando estamos en el máximo nivel de conciencia, no existen problemas. Cuando estamos en el máximo nivel de conciencia, no existen problemas. Porque cuando hay máximo nivel de conciencia, todo termina siendo superficial. ¡Gracias!